Hay conversaciones que no se pueden hablar a través de una red social, pero hay otras que quedan entre nos. Yo me acuerdo del primer capítulo que nosotros grabamos entre nos en mi hogar. Sí, en tu departamento. Y buscábamos invitados, ¿te acordás? Sí, Junior Playboy nos quería cobrar. Junior Playboy dijo cuánto hay en la mesita, va, va. Y nosotros amigos, es nuestro primer capítulo. Y no, bueno, hubieron varios invitados que no fueron invitados, que fueron invitados, pero no fueron invitados. Exacto. O sea, los invitamos, pero no llegaron. Pero no llegaron. Algunos nos dejaron plantados. Sí. Pero hay una persona, amigo, hay una persona que nos dijo que sí a la primera. Yo creo que no pasó ni un minuto desde que mandaron el mensaje y dijo, voy. Y yo le dije, pero si no te he dicho nada, no, voy. Y nos dio la bendición, amigo. Nos dio la bendición y dijimos, después que pasamos a una segunda etapa de nuestras vidas, Música Menancólica estás hablando en este momento. Logramos que este programa humilde, humilde que nosotros teníamos, llegara a un espacio tan grande como es en el que estamos hoy. Siempre dijimos cuando terminamos ese episodio, dijimos, amigo, cuando nos cambiemos o logremos algo, los vamos a invitar. Cuando seamos millonarios. Cosa que todavía no pasa, pero los vamos a invitar. Pero los vamos a invitar cuando seamos millonarios también. Y es por eso que hoy día, damas y caballeros, ya lo leyeron en el título probablemente del Spotify. Sí, sí. O de YouTube. O de YouTube. Cualquier plataforma. Pero hoy día está con nosotros nuevamente el Pastor Rucho. Hola, hijo. Bendiciones. Bendiciones de las sin patas. Ahora, algo que no dijeron es que yo voy a llevar una colita de este programa. ¿Por qué? Si ustedes están ganando un millón de pesos, cosa que no creo, que es mucho más elevado, 100.000 pesos son para mí. No sé, el 10% yo te lo saco rápido. Y eso que nunca fui bueno para matemáticas. No, pero el 10% cuando se trata de mojarme, hijo, no me pongo vivo. Pero tranquilo, Pastor. Si a todos nos va a llover. No, vamos diciendo al tiro, en vivo, ¿cuánto se me va a pagar para este programa? No nos pongan aprieto, Pastor. Sí, Pastor. Son bien cagados. Perdona que te lo diga, con todo respeto, bien cagados. Mira, me tienen con un agua nomás. Pastor, mire, yo le voy a decir algo, Pastorcito. Lo que pasa es que nosotros logramos ya tener un espacio agradable. Se puede dar cuenta que tenemos cosas. Al menos tenemos una tele. Una tele, ¿no es cierto? Esta me la voy a llevar. Esta me la voy a llevar. Esta va a ser mi tele más chica en la casa. Porque en mi casa tengo más grande yo. Pero aún no tenemos auspiciadores. Si alguien nos quiere auspiciar también, bienvenido sea. Oiga, te digo algo. Eso, tengo un dolor, yo. Tengo un dolor porque fui a tu programa. Sí. Yo hablé de la Coca-Cola y yo soy fanático de la Coca-Cola. De hecho, yo hago la Santa Cena con Coca-Cola. No combino. El Señor para mí convirtió el agua en Coca-Cola. Y yo, fan número uno en la Coca-Cola. Y los pisen a este percuétame. Perdóname que te lo diga. Perdona que te falte el respeto así, pero los pisen a él y no a mí. Yo que lo he dado todo, Señor. Oiga, Pastor, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que usted tiró esa indirecta y a la semana apareció? A la semana, hijo. Con dos javas. Cuatro javas. ¿Por qué? Porque soy evangélico. Esa es la persecución a la iglesia, hijo. Que no nos auspicien a los evangélicos. No, aquí dijeron que no le podíamos dar Coca al Pastor. No. Sí, hijo, ahí tengo otro tema. Yo ya estoy chantado. Estoy chantado hace... De ayer. Oiga, qué linda es su joya, Pastor. Sí, hijo. Mira, este... ¿Tiene más que la primera vez, Pastor? Sí. Sí, y ahora me mandé a hacer unas personalizadas, hijo. A ver, a ver. Mira, esta... Esta me la... Esta... Esta me la hice en Dubái. En un viaje misionero que estuve por allá. Esta... Esta me llegó directamente de Miami. A ver, ¿qué dices? Este oro... Rocha. ¿Con qué? Rocha. Rocha y Yera, que esta es mi marca, hijo. Mira, no he sacado ningún producto, pero va a ser mi marca. Por si alguien se quiere avispar, te va a matar. Te va a matar. Te voy a buscarte la casa. Oye, ¿harto peso tenemos ahí, hijo? Aquí hay harto quilate, hijo. Mis joyas están valuadas más o menos en 9 millones de pesos. ¿Nunca has pensado venderla para darle comida? No, estáis loco. Estáis loco. Oye, y la de la mano. Yo no tengo hambre. Yo no tendré hambre. Bueno, aquí tengo otro. Yera. Yera. Sí, pues... Hay que darle comida. ¿A quién? ¿A mí? Hijo, mira, estoy flaco. Uy, tremendo corte. Está para hacer un tema reguetonero. Viene la joya, Dios. Un tema reguetonero. No sé. Van a ver cositas, hijo. Estoy... ¿Algún featuring pronto? Voy a tirarme al tema de la música. Sí, pero no. Yo no soy como todo, hijo. Mi música es diferente. Mi música te conecta con el cielo. Vamos a hacer un featuring con el hermano René Puente. ¿En serio? ¿En loco René? ¿Qué le dicen? Sí, bueno, bueno, René Puente. ¿Cómo se llamaría la canción? Esa... Tú sí que alabas. Tú sí que alabas al señor. Podría ser una canción que... Tú sí que alabas. Me va a pegar. Me va a pegar fuerte. Hijo, Dios le bendiga. Si anda criticando, no se haga llamar mi amiga. No, si uno le pone, hijo. No, pero hoy nos dio un... Un spoiler, buena. ¿Nos puede cantar otro pedacito o no? A ver, ¿qué podría ser? A ver, ¿he improvisado? No, no, si yo... Mira, improvisado, improvisado. Dije uno para la sorpresa. Improvisado, yo estoy para las batallas de gallo. ¿Sí? Sí. Con el hermano Teorema. Bendiciones para el Teorema. Esa la saqué yo. Bendiciones para el Teorema. Bendiciones para el Teorema. Oiga, ¿se tomó vacaciones ya o no, pastor? No, en el ministerio nosotros no nos tomamos vacaciones. Ya. Sí, porque después los hermanos no te quieren diezmar. Entonces hay que ir a buscarlo a la casa. El otro día tuve que ir a buscar a uno a la casa. Fui a esta población, a la que queda por acá, la Ezequiel González Cortés. Yo siempre vivía ahí cuando chico. Me convertí a toda la esquina esa de venta. Mira, no quiero decir nada, pero hay... El de amarillo, el Tadeo. El Tadeo. El Tadeo. El Tadeo. Oye, se me puso a pensar en otra cosa. Tenía una pregunta... ¿En qué se puso a pensar, dijo? Ah, ¿en la Navidad cómo estuvo la Navidad? Que tuvimos Navidad Año Nuevo. ¿Cómo estuvo ese fin de año, la Navidad? Mira, la Navidad estuvo buena. ¿Los regalos estuvieron buenos? Mira, no estuvo tan bueno como me hubiese gustado a mí. ¿Qué le pidió el viejito pascuero? Mira, el viejito pascuero no, porque el viejito pascuero básicamente no existe. Y perdón si hay niños viendo esto. Perdonan que te lo diga, el viejito pascuero no existe. Es tu padre, es tu madre. No, no se puede decir nada. Chuta, ahora no se puede decir nada. No, y si nos critican, hijo, su hijo no debería estar ahí con celular. No, no, no. No, ¿qué me dieron los hermanos de la iglesia? Mira, me dieron una camioneta que no estaba muy buena. No, que era como de segunda mano. Se la di a mi mamita yo. ¿Alguna marca era particular? Mira, no, porque no me auspician a mí. No me auspician a mí, pero era dos. Por si cae. Una dos Ram. No me gusta a mí esa. No, y era muy viejita. ¿2023? Muy vieja, ¿no? Era como 2021. Ya. Y ese año no me tinca. No, no. No, porque ahí... Bueno, ahí apareció una ex que yo tuve. Oh, todavía, ya, pero no... Sí, una ex muy simpática ahí. Que se ponga sentimental. Era una cariñosa. Yo me enamoré de una cariñosa, hijo. ¿Cómo se llamaba? ¿No la sacaste? Gomer. Se llamaba Gomer. Gomer. ¿De dónde la sacó? La saqué de ahí, de Parque Bustamante. Pero no sabía si... Ya, ya. Pueden venir con sorpresa. No te vamos a cortar. Rápido, que no te vamos a cortar. ¿Y baño nuevo? ¿Dio el abrazo? Baño nuevo di el abrazo. El primer abrazo al señor. Siempre el primer abrazo al señor. ¿Y el segundo? A la señora. A la señora de un amigo. Yo le voy a enseñar cómo conquistar a la mujer de su prójimo. Esas cosas le voy a enseñar yo a su pastor. Pero ¿cómo vamos a conquistar a la mujer del prójimo, pastor? Son nuevos niveles. Pero por eso te estoy cobrando por esa asesoría. Sí, ya, ya, ya. Asesorías que hablan. Oiga, pastor. Hace unas semanas estuvo en Chile una presencia divina. Una sanadora que sanó a mucha gente. Repletó las calles de Santiago. En Maipú está la patada, pastor. Todo Maipú ahí, no habían cupos para ver la sanadora. Yo también la he hecho. O sea, mira, no es por compararme. Sí. Sí, ya sé de quién están hablando. De la Leda. La hermana Leda. ¿La conoces? La Ledita, le digo yo. Sí. Mira, aquí entre nosotros, algo tuvimos nosotros. ¡No! Sí, no quería, disculpa, no quería decirlo. ¿Fue en Argentina? No, fue acá en Chile. ¿Aquí en Chile? En Pomaire. Yo la llevé allá a comer una empanada de kilos. En Pomaire. No, si yo cuando me pongo, me pongo. ¿No sé? Entonces, sí. Sí, mira, la Leda, la milagre del Rosario, no me parecen muy buenos sus milagros, la verdad. No, no, no. ¿No confío en los milagros de ellos? No son muy buenos. Pero ha sanado a mucha gente. Sí, pero yo he sanado más. Yo he sanado más. Yo te digo, hay gente que yo he sanado del pie de atleta. Me he llegado a la iglesia. No, me he llegado a la iglesia. Esto, una pata, olor a cheto. Yo he hecho lavamiento de pie, pata, olor a cheto. Se lo he sanado. ¿Algún futbolista famoso? Futbolista famoso al Mar González. No, ahí te la dejo. Yo estuve con la mamá de... No, se va a la historia, me equivoqué. Ya, ¿qué más te he sanado? Te he sanado de... Perdón que te lo diga en este horario, pero creo que se puede, ¿no? Sí. Difusión eléctil. Difusión eléctil. Hay hermanos que vienen... Russell estuvo mandando eso. Sí. Ah, pero tranquilo, si eso no hay problema. Yo te oro por el... Lázaro, levántate y anda. Hace una cosa así. Por difusión eléctil. ¿Se le ora? Claro que sí. Cuando vos tenías lo mejor... ¿Pero quién tiene que orar ahí? Sin imposición de más. Sí, no, no, no. Eso sí no le hago. También por fertilidad. Hay gente que tiene los espermatozoides como perros flacos. No tienen el espermatozoide ganador de la carrera de la vida. Puros perros flacos les salen. ¿Qué hago yo ahí? También le hago un milagro. Sí. Yo le embarazo a la señora. No, no. ¿Tiene bendiciones? ¿Yo? Sí. Sin patas nomás. Sin patas. Sí, no, no, no. Yo no, hijo, no. En este momento no. ¿Sabes qué no? Está caro. No, no es que está... Está caro la vida. No, hijo, es que yo creo que es mucho atado. Yo ya me pongo a pensar, imagínate. Hay que mandarlo a la universidad. Hay que... Estos son malagradecidos. Sí, es verdad eso. Te lloran. Ya no se les puede pegarle. Repite todo. No, entonces no, no... No te ve de papá. En este momento no, hijo. En este momento no me veo de papá. ¿Y de animales, mascotas? De sugar daddy me veo, pero de papá no. ¿Gatitos, perritos? No, tampoco, hijo. No soy animalista. No. No soy muy animalista. ¿Es vegano, vegetariano, carnívoro? Heterosexual. Sí. Sí, no me vengan con esas cosas raras. No, vegano se refiere a si no come carne. Ah, sí. No, no, no. No, yo como de todo, hijo. De todo. De todo, todo. ¿Y tú más? Ustedes me hacen hablar. Hijo, ustedes como que están... Pastor, usted hable lo que quiera nomás y nosotros estamos preguntando. Sí, pero me van a afunar. ¿A vos no te van a afunar? Después me viene el Pastor Soto a golpear la puerta y voy a tener que pegarle su parte de rechazo otra vez. Oye, Pastor Soto es... ¿Le pegó ya? No, pero... Pero si lo veo... Espérate nomás. Hasta con los testigos de Jehová te salimos a pegar. No llegamos a ese punto. ¿Te acuerdas que hubo un desafío? No contestó. No contestó. Yo le iba a decir a delantero, ¿viste? Está haciendo noche de combo. Que me lleve a mí. Si yo me pesco de combo con cualquiera. A mí no me duran un round, hijo. No, si yo era de pelear. ¿Se acuerda la última vez que peleó con alguien? Sí. ¿Pegó o le pegaron? No, yo pegué. Yo pegué. Era con un Pastor amigo. Era amigo, pero después tuvimos que pelear nomás. Nosotros nos agarramos a combo. ¿Y por qué pelearon? Porque él dijo que le estaba viendo a la señora y yo no se la estaba viendo. Yo no se la estaba viendo. Uno tiene que negarlo hasta el final, hijo. Se está confirmando, entonces. Y me dijo, hoy andáis viendo a mi señora. ¿Qué? Tu señora, pa, le pegué el combo al tiro. Al tiro. El que pega primero, pega dos veces. Y dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Yo siempre bíblico, hijo. ¿Y usted dio esto? Sí. Pero me estoy refiriendo a los combos. No, por eso. Sí, es que no me cambié el tema. Oiga, Pastor. Yo el otro día estaba escuchando un podcast muy bueno. El segundo mejor después de entre nos. Estaban hablando del Pastor Rocha. Sí, le hicieron alusión. Le hicieron alusión. ¿Qué se siente en ese momento? Hijo, mire, a mí me lo mandan. A mí me lo mandan. Dice, Pastor, está saliendo en este podcast. Y yo dije, oh, para la gloria de Dios. Dije al tiro. Dije, no. Yo llamé inmediatamente a las personas encargadas del podcast. Le dije, mi nombre tiene un precio, hijo. Usted cada vez que nombra al Pastor Rocha, usted tiene que pagar una suma de un millón de pesos. ¿Un millón? Hay gente que yo se lo permito gratis, pero hay gente que no. No, aparte ellos están facturando. Ellos están facturando. Por eso mismo. Si yo sé a quién cobrarle, hijo. Yo sé a quién cobrarle. Yo sé. Entonces le dije, chiquillos, ¿qué posibilidades hay? Dije, ustedes, mira, me dejen ir por lo menos al programa. Ni una posibilidad me dijeron. Ya, le dije, no importa, está bien. Hijo, que Dios les bendiga. Si anda criticando, no hagas llamarse mi amiga. Pero te hablaron, te hablaron, te comentaron algún video o algo después de eso. Me comentaron la historia, hijo. Me comentaron la historia, gracias a Dios. No, buena onda. Hay puro cariño del hermano de Ocaroe. Usted no sabía. Yo le tuve una perlita. Él era hermano. El hermano era de la primera iglesia bautista de Temuco. Allá lo decepcionaron. Allá lo decepcionaron, lamentablemente. No, pero buen cabro. Y en su iglesia, ¿no ha querido venir a su iglesia? Ojalá venga, hijo, ojalá venga. Ojalá venga. Háganle la invitación, pues hágale. Edo Ocaroe, hermano Edo Ocaroe, así le decimos ahora. Hermano Edo y todos los chiquillos de Tomás va a morir. Tomás Leiva y el archivero, ¿cómo? Barros, barrios. Barros, barros, barros. A ustedes les digo, hijo, les voy a decir al toque, ustedes están invitadísimos a mi iglesia. El primer día no se paga, el primer día es gratis. El segundo día, ahí tenemos que conversar. Negociamos bien, hijo. Negociamos bien, si se puede dar cuota. Hay facilidades de pago. Pero se han impendecido. Te digo al toque, Edo Ocaroe, señor, te andas buscando. Hermano Edo. Edo te andas buscando. Edo, Edo. No, pero sería bonito. Sería bonito, sí. Alguien entrenó. Perdón, salí del personaje. Sería bonito. Sería bonito. Para el ruido, Edo. Ya, pues, Edo, ponte. Oiga, pastor, antes de la iglesia se pasaba como un canastito. Después se pasaba una cajita. Ahora pasan tarjetas. Sí, se hace... Mira, la iglesia tiene que transformarse, hijo. Entonces te estamos pasando para la máquina directamente. Transbank. Tenemos un contrato con Transbank. Para que no nos cobren... De hecho, nosotros le cobramos por pasarnos la máquina. Ah, ya. El 10% también. Todo con el 10%. Quedan cero, cero, cero. Ahora sí está subiendo el 10%. Yo te estoy cobrando más porque la UF está carísima. Tuvo una bajada, sí. Pero va a volver a subir. Entonces yo estoy cobrando en UF. Y UTM para los CTM. Cristo te mira, significa ignorante. Ah, Cristo te mira. Oiga, pastor, ¿tienes monedas virtuales, bitcoins y esas cosas? No, hijo. En este momento no. En este momento estoy cargado al efectivo. De hecho, a ver con cuánto ando. A ver con cuánto cargas la billetera. Vamos a callar. ¿Es de dólares o de pesos chilenos? Yo soy más de dólares, hijo. Es que yo no me estoy manejando en este país. 5 dólares. Sí, que estas son las propinas que yo doy. Ah, las propinas en dólares. Sí, pero estas las doy en otros países donde es mucho dinero. Es mucho dinero porque 5. Justo tenía solo 5. Oiga, pastor, por último, para una última pregunta. Dígame nomás si aquí, tranquilo. Esto es una pregunta difícil. Por ahí nos enteramos que... No, no me entiendes. Creo en la cara del pastor que volvió. Oye, un aplauso para el pastor Rocha. Muchas cosas se pueden enterar. Soy un libro abierto. Oye, vamos a despedir al pastor Rocha porque tenemos un invitado. Muchas gracias, pastor, por venir. Faltó la bendición, por nos puede dar la bendición al programa. Hijo, este programa, te digo al toque, lo van a estar mirando de todas partes del mundo a quien entrenó. Te digo una cosa. Vos soy el espermatozoide, ganador de la carrera de la vida. Vos no soy un pollo, soy un águila. ¡Un águila! Amén. Te digo al toque. Así que este programa va a salir al mundo entero. Para la gloria de Dios. Y después me tiene que llegar mi parte. Le va a llegar, pastor. Un aplauso al pastor. Pastor Rocha. Pastor Rocha, felicitaciones. Que lo haya muy bien, pastor. Ahí cerró la puerta y se fue. Pero teníamos que reñar a este cupo. Es que le habíamos dicho que era una hora. Y dijo que no podía por más de 10 minutos. Porque, por supuesto. Sí. Y el presupuesto es corto aquí entre nosotros. Todavía. Todavía. Pero tenemos al hombre detrás del pastor Rocha. ¡No! Sí. Hoy un aplauso para nuestro amigo querido Santiago Endara. ¡Bravo, pocos amigos! Santiago Zeto. Endara. No, no es Zeto. Zeto es como mi Instagram. Santiago y bajo Zeto es mi Instagram. ¿Pero por qué Zeto? ¿Por qué no dice Santiago Endara? ¿Por qué Zeto? Endara. A ver, Endara es mi apellido. Aquí en Chile no hay Endara. Aquí yo no soy chileno. No, po. Yo soy ecuatoriano. Ecuatoriano. Oye, ¿cómo está la situación en Ecuador? Está brígida. Oye. Pero no opinemos de eso. Ah, pero ¿por qué si nos queríamos agarrar a balazos? ¿Por qué tenía algún problema con los ecuatorianos? No, no, no. No, dime al tiro. No, no. Y como que empieza a estar con el factor Rocha así como de a poco. ¿Qué pasa con los ecuatorianos? ¡Siéntate! ¿Querés hablar de eso? No, no. ¿Querés hablar de eso? No, no. ¿Está todo bien? No, por si acaso lo... ¿Cómo se llama? Ya, pero igual... Pero es que desde allá igual es como que uno ve desde afuera así chuta y lo que está pasando igual... O sea... No queremos la opinión detrás de eso, pero es como la situación. O sea, yo tengo familiares allá. O sea, y está como... Hay toque de queda. ¿Viste que se escaparon dos principales de una banda? De los choneros y los lobos. ¡Oh! Estás ahí enterado. No, si eran compañeros míos. Del colegio. No, se escaparon entonces como que empezaron a hacer revueltas en las cárceles. De hecho, se amotinaron en siete cárceles. No, si vengo enterado yo de Ecuador. ¿Estudiaste? Estudié. No, es que Ecuador... Oye, pero ¿lo extrañas a Ecuador? No. No. ¿Pero tú cuando llegaste a Chile a vivir? Yo llegué a Chile a vivir... Es que mi vida ha sido ir y venir de Chile a Ecuador. Yo viví en Ecuador, o sea, nací allá y a los nueve años me vine a Chile. Después me volví a los quince años y a los dieciocho volví aquí a Chile. He vivido más años en Chile que en Ecuador. Sí, por eso hablo como chilenos. Sí, pero a veces se me sale. Yo pronuncio bien las S's. Y a veces me dicen, no, tú estás imitando a Daniel Javid. Amigo, no quiero invitar a Daniel Javid. ¿Qué me importa invitar a Daniel Javid? Daniel Javid, un abrazo. Oye, hoy día, ¿sentís que tenés demasiado arraigado al Pastor Rocha en tu vida? Sí. O sea, en realidad siento que ha perdido un poco la identidad. ¿Santiago perdió la identidad? No, más que yo haya perdido. Me hacen perder la identidad. Es que sabés que el cambio es brígido. Sí, y aparte se me arruga todo esto. Amigo, esto es una infidencia. Yo me puse Botox acá porque yo sentía que con el Pastor Rocha me arrugaba. Mira, si aquí tengo... Amigo, perdona, aquí tengo un culo, mira. ¿Sí o no? Sí, vos. Y eso fue producto del Pastor. Yo siento... O sea, obviamente tengo mucha expresión facial. Sí. Pero se me atenuó harto con el Pastor Rocha porque cambia. Como enojado todo el rato. Entonces cambia. Pero ¿cómo lo compatibilizáis con tu vida hoy día? O sea, porque en verdad yo creo que se debe salir. Porque tú, por más que sea un personaje, eres tú el personaje. Claro. O sea, se me sale... Se me sale de repente como la forma. Como la forma de decir ciertas cosas. Y me dicen, oye, bueno, Pastor Rocha, se está como apoderando de ti. Yo soy como esa película fragmentado. Hola, soy Patricia. Sí, sí, sí. Ya. Pero con el Pastor Rocha. Pero cuando se te sale, te convertí, tirai la talla. No, pero digo, no. Como cuando me enojo. Es cuando me enojo como que me sale como la forma de hablar del Pastor Rocha. Ah, es así vos. ¿Cachai? Pero en la calle, en la calle estoy comiendo de repente. Dice, Pastor, una foto, Pastor, una foto. Ya nadie sabe cómo me llamo. Es anciado. Claro, nadie sabe. De hecho, me han dicho, hermano Rubén. Me han dicho, Rubén Rocha. Y yo digo, no, soy Santiago. Pero el Pastor Rocha viene por eso. Es como esta imitación a otro Pastor. Claro. El Pastor Rocha nace como una crítica hacia todo lo que yo detesto de la Iglesia. Ya. Ahora, porque tú eres Pastor de verdad para la gente que está escuchando. Yo soy Pastor de verdad de una iglesia joven que se llama Iglesia La Casa. Usted la puede buscar, Iglesia, guión bajo La Casa, en nuestra iglesia. Ahora, nosotros creemos bastante distinto a quizá otras iglesias. O nos permitimos pensar nuestra fe. Creo que la fe no es algo solamente que se siente, que te da una corriente en el cuerpo y te ponía remolida. Giray a lo maldito, no. Sino que también hay que pensarla. Y nosotros nos permitimos eso. No somos una iglesia que creemos en el diezmo. Porque el diezmo era un impuesto. Tengo mi razón teológica para pensarlo. Sí, yo estudié un bachiller en teología. Estudié cuatro años de teología. Y después seguí la licenciatura en teología en la comunidad teológica. ¿Qué hubo? Toma. Aparte de mi carrera. ¿Tu carrera? ¿Tu profesión cuál es? Comercio exterior. Yo estudié comercio exterior. ¿Le has sacado provecho a...? ¿Al comercio exterior? Compro por Aliexpress. No, yo trabajé en Walmart. Yo trabajé en Walmart. ¿Se puede decir marca? Sí. ¡Te odio! No, no. ¿Sabes qué? Walmart fue para mí una... ¡Quiebra! No, no, no. ¡Incente en los locos! No, no, no. No, no. ¿Viste que le sale el pastor? Yo estuve en ese tiempo. En ese tiempo trabajé... Ah, para la bandera. Yo trabajé ocho años en Walmart. Estuve... ¿En qué área? Estuve a cargo de una sección... De importaciones. Ya. Estuve a cargo de importaciones... Hasta que empecé a ganar plata en la iglesia. Yo fui jefe de importaciones de vestuario en Walmart. Ah, buena. Entonces... ¿Usted tenía el contacto? Me iba bien. Sí, yo me llevo muy bien con... No, pero ¿tienes contacto de China? Tengo todos los contactos. Ya, después hablamos. Perdí todos los contactos de Falopa. Tengo todos los contactos. Ah, ¿sabéis cómo importar? Necesito comprar ropa. ¿En serio? Sí. Amigo, todo de importaciones, usted me pregunta a mí. Ya. Asesoría gratuita para usted. Si se raja uno a Coca-Cola. Entonces, estuve trabajando allá y hace dos años yo ya me dedico 100% a la iglesia y obviamente hago... Para, no vivo de la iglesia. No recibo un solo peso de la iglesia y pretendo nunca recibir nada. Ojo, aprendan. No, pero no recibo ni necesito recibir nada de la iglesia en cosas económicas y es parte de nuestra filosofía. Nosotros no creemos en los diezmos, pero sí creemos en el dar para ayudar a otros con un objetivo, no con el, bueno, venga la plata, entra y ahí se verá que se hace. Pero hoy día no te repercute, por ejemplo, tener esto que todos sabemos que es un tema como de humor, ¿verdad? El pastor Rocha y mucha gente lo entendemos, pero hay gente que no lo entiende y piensa que realmente eres el pastor Rocha, eres así en como es la vida real. Entonces, si tú tienes como tu propia, no sé si tu propia iglesia, pero la iglesia que tú asiste o vas y diriges, ¿no crees que te afecte el pastor Rocha como para captar ¿Cómo se dice? Feliz, no, feligleses. Seguidores. La gente que nuestro público objetivo, por decirlo de alguna forma en la iglesia, es gente que está decepcionada de la fe. Casi siempre las personas que asisten a nuestra iglesia, es gente que no va a la iglesia hace como 10 años. Pero que fueron alguna vez. Pero que fueron alguna vez. Pero tienen como su creencia en Dios intacta, su espiritualidad, la búsqueda de la espiritualidad, de lo divino, intacto, pero no así la credibilidad en la iglesia, porque no creen en estos liderazgos. Esos pensamientos retrógrados también, porque igual son muchas veces gente muy adulta que viene con un pensamiento distinto al actual. Claro, entonces es como que vienen a la iglesia y se encuentran con algo diferente. Y por eso vamos a estas personas. O sea, nos interesa que el pastor Rocha, más que habernos hecho un daño, nos ayuda a poder conectar con esas personas. Es una forma, no sé, no quiero decirlo como que viene de muy de cerca, pero una forma inteligente de llegar a la gente que está decepcionada de la fe. ¿Cómo? Sabiendo que nosotros también nos damos cuenta de las cosas que la gente critica de la iglesia. Dentro de esta, ¿se llama misa igual? No, culto, reunión. Dentro del culto y la reunión. Misa, dígale como usted quiera. De la misa. La cosa es que bien. ¿Hay momentos de humor también donde se te escapa una talla? Amigo, es que yo creo que la seriedad no es símbolo de espiritualidad. Nosotros somos personas normales y no tenemos que fingir que soy alguien súper espiritual al ponerme serio y no tirar la talla. Loco, tal cual como ustedes me ven, bueno, para tirar la talla y todo. Sí, porque de hecho, no sé, los tatuajes, las joyas, cosas como que no siempre han estado ligadas a la iglesia. Hoy día como verlo en un pastor joven es como, oye, pero como veí un video de repente en TikTok mismo, un pastor hablando de tatuaje y cosas, y después aparece el pastor Rocha, o sea, o tú hablando, porque también haces videos tú mismo. Sí, sí, sí. Entonces te decís, igual es distinto cuando salís tú hablando como Santiago. Y cambias la voz totalmente. Claro, y tú estáis como esperando y estáis hablando de verdad, ¿por qué? Sí, hay gente que me dice, estaba esperando el chiste. Claro. Mucho texto. No, o sea, yo entiendo, y entiendo que la gente sigue por el humor. Y trato de hacerlo, a lo mejor, de alguna forma que me conecte, pero también dando un mensaje detrás de, no soy solo humor, como tampoco soy solo seriedad. Pero creo que el ser humano en general tiene todos estos aspectos y por qué no combinarlos para hacer un mensaje también. Yo recuerdo una vez que vi un video aquí en YouTube, no me acuerdo, es un pastor también, que también hace humor. Entonces cuando tú estás... Pastor Rochi. ¿Quién es para ir a pegarle? No, pero él va hablando y va contando, va relatando su vida, por ejemplo, de casado. O sea, cuando se conoció su pareja, se casó, etc. Entonces él va hablando, pero entre medio de cada ciertos minutos, mete el mensaje bíblico o espiritual. Y es como que, oye, qué buena, en verdad tiene razón. Te engancha. Te engancha, y sigue con su rutina. Claro. Y es tan buena, de verdad que es tan buena, que tú decís, oye, eso falta, po. Porque de repente está la seriedad detrás de todo esto. Sí, es que yo creo que, como decía un escritor que se llama Andy Stanley, nosotros no le hablamos de la Biblia a las personas, sino a las personas les hablamos de Biblia. Parece ser lo mismo, pero en realidad el cambio es que tiene que partir en una experiencia que te haga conectar con la Biblia. Una experiencia tuya. Partimos en la persona, en anécdotas, en experiencias vitales que hayan sucedido que nos conecte con lo que nos está diciendo el texto. ¿Me entendí? Porque a veces la gente lo que suele hacer es que no bajan esto serio del texto, esto complejo del texto bíblico, a la realidad, a la cotidianidad. Entonces es como que queda, es como, ya, pero ¿qué me dice esto a mi vida? Y quedan como, no sé ni de qué se trató. No sé si les pasa, si algún día leen la Biblia y dicen, no entendí un carajo. Bueno, es cómo bajamos eso. ¿Cómo bajamos eso para que me diga algo a mi realidad? En la calle, hoy día con la exposición que tú tenías, el otro día hablábamos con la Mari y le preguntamos si es que ella alguna vez había sentido el hate en la calle. Porque en la red social le aparece mucho hate. No te hacen pebre. Pero en la calle alguna vez, dijo que nunca en la calle alguien le había hecho algo. ¿A ti te han dicho algo en la calle así como por el pastor Rocha? ¿Por culpa de él? Sí. Porque yo vi mensajes, ¿te acuerdas del primer capítulo que nosotros subimos? Y subimos esto de la pelea, agarramos a combo. Sí. Y la gente se la echa, así como, ¿y este pastor quién es? En YouTube también publicamos el capítulo y también había un comentario... Es que creen que es verdad que yo soy pastor así como el pastor Rocha. Entonces es como... Bueno, hay gente, creo más que es de la propia iglesia que de afuera. Porque siento que los que no son canutos nos leen muy bien. Nos dicen, este loco hace un personaje que se burla de este tipo de pastores buenos para la plata y toda la cuestión. Y aparte es pastor, me parece bien. Pero vienen los canutos y dicen, este se está burlando de nuestra iglesia, de lo que es tanto. ¡Hay que matarlo! No, estos locos, si pudieran, yo te juro. Señor, haz que locastir. Un loco... Estaría ahí en la... ¿cuál se le llama? ¿Dónde quemaban? En la hoguera. En la hoguera. Sí, estos tipos... En la experiencia de la calle. Cuando te insultaron, te gritaron algo. Sí, en realidad, yo había salido a correr. Antes corría yo. Salía a correr. Antes arrancaba y ahora corro. Dos carteras. Hice dos carteras. Entonces salí corriendo. Y me para un chico y me dice, hola, disculpa, ¿te puedo decir algo? Muy serio él. Y yo así, yo dije, ah, me va a pedir una foto. Fue educado, fue educado. Sí, me dijo, ¿te puedo decir algo? Predica al Señor. Me dijo así. ¿Sabes qué? Predica el Evangelio. Predica al Señor. Te va a llegar el día en que el Señor te va a poner la mano. Así me dijo, loco. Y yo le dije, ¿entendiste el menseque? Y yo dije, el Señor me va a... ¿Dónde hay mano? Le dije. No. Estos son momentos que me mantienen humilde porque me juro que yo en la cabeza dije, ah, este loco quiere una foto. Y cuando me paró dije, ah, buena onda. Siempre loco, siempre. No tengo ningún atado. Hola, ¿cómo están? No hay problema. Entonces yo ya me iba, ya estaba así. Es que, hola hijo, ya estaba, estaba listo para transformarme. Y el loco me dice, predica al Señor. Y ahí me dejó como en jaque y como que agarré fuerza y yo le dije, ¿qué pasa? Combo, a la primera. Que pega primero, pega dos veces. No, pero yo le dije, ¿qué te hace pensar que no lo hago? No, es que tu forma. Y a la gente le molesta mucho la forma. Pero la forma del pastor Rocha. La forma en general. La forma que salga de su cuadrado, de lo que ellos conocen como que se debería predicar el evangelio, o que se debería hacer iglesia. Luego es como, esto sale de mi molde y yo no lo quiero. Claro, porque ahí está la confusión. Disculpa, Rocha. Ahí está la confusión de que la gente, tú no estás cuestionando ni el evangelio, ni la religión, ni la creencia de las personas, sino que a una persona que efectivamente, se hace ser un pastor y lucra con eso, ¿cachai? Claro. Entonces hoy día que alguien defienda eso tampoco tiene sentido, porque tú no jamás te has dipulado ni de Dios, ni nada. Entonces el contenido en verdad es muy sano, muy divertido. Claro, y hace esta crítica. O sea, en el fondo, las personas que pueden leer más allá al pastor Rocha, más allá de lo literal, es como, este tipo está haciendo de verdad una crítica hacia esto que a lo mejor nosotros también criticamos de la iglesia. A la gente que implanta estas culpas en las personas. ¿Sabes qué? Pasen aquí adelante, voy a orar por ustedes. Siento de orar en esta hora. Amigo, que habla bonito. ¡Raba! ¿Qué fue primero, el pastor Rocha o el pastor Santiago? No, yo fui pastor de jóvenes hace rato y después... Hace rato, 18 años. Yo a los 5 años. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué en él? Ese niñito que salía... El mono y la mona, homosexuales, gente depravada, cejada por Satanás. Ese niño, ¿no? Ese niño, ahí está. El niño predicador. El niño predicador. El niño predicador. No, es que no me da la persona para hacer eso. No, no me da. Y critico también un poco ese adoctrinamiento a los niños. Pero no, yo soy cristiano de chico. Mi papá era pastor. Ahora, mi papá también tiene parte del pastor Rocha. Quizás no. Quizás no lo del lucrativo, pero sí lo de impositivo. Así como su verdad absoluta sobre todo. Ah, ok. Papá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto dice así la Biblia y así es? Y punto. Ah, ya. No te deja debatir tampoco. Claro. Entonces, yo nací en la iglesia. Me concibieron en una vigilia. Pero espérate, pero espérate. No sé, eso lo sabemos. Pero, ¿y tu papá qué dice de tu...? ¿Sabes lo que tú haces con el pastor Rocha? No, mi papá se ríe, pero dice, a veces siento que te pasas. Mi papá es ecuatoriano. A veces siento que te pasas, ve. Entonces, sí, puede ser. Pero, claro, mi papá no sabe que es él. Mi papá no está consciente que es él. Te quiero mucho, papi. Oye, ¿te acordáis de tu primer show de stand-up? Loco, nosotros hacíamos stand-up en la iglesia. Nosotros partimos haciendo stand-up en la iglesia como lo que decía Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Blue label. Ya. Partimos haciendo stand-up en la iglesia y terminábamos con un mensaje como más bíblico, más bonito. Y dentro de los que hacían stand-up, ¿alguno de tus compañeros sigue en la misma senda del stand-up? No. O sea, yo hago stand-up con un amigo y con él empezamos y con él seguimos. Ya. Pero estaban en la iglesia, partieron juntos. Pero partimos juntos en la iglesia haciendo stand-up en la iglesia como un monólogo muy canuto, muy canuto y después lo diversificamos y ahora estamos haciendo show, hartos show en todo Chile de stand-up y ya no es tan canuto todo. ¿Te acuerdas la primera vez que viajaste fuera de Santiago a un show de stand-up? La primera vez siempre uno se acuerda. Mira, nosotros nos fuimos fuera de Chile en realidad. La primera vez. No. Fuera de Chile fuimos a Bolivia, a Cochabamba. Nosotros nos invitaron como expositores, predicadores. Todo pagado. Todo pagado. Como expositores, predicadores y hacer un stand-up. ¿Cuántos años tenías ahí en ese momento? Nosotros teníamos 25, creo, 24. O sea, igual, éramos grandecitos. Amigo, tengo 33 ahora. La edad de Cristo. Uy. ¿Tú sientes que esa edad tiene algo especial? No. Sí. Creo que hoy amaré. No, pero ahí nos fuimos. No, y ojalá hubiera sido todo pagado. Ahí no era. Amigo, yo pagué. No, o sea, nos pagaban la mitad del pasaje y como la estadía allá. Y me hubiera encantado conocer Cochabamba, pero siempre que viajábamos a esto, íbamos un rato, estábamos ahí encerrados y después nos íbamos al aeropuerto. Pero ahí no fue como Pastor Rocha. No, porque ahí no nacía todavía Pastor Rocha. Pero la primera vez como Pastor Rocha, fuera de Santiago, ¿te acordáis? Sí, es que el Pastor Rocha nace en pandemia. Ah, nació en pandemia. ¿Cuándo parte? Sí, el Pastor Rocha nace en pandemia en TikTok y TikTok se hace masivo. Entonces eso fue lo que catapultó al Pastor Rocha. Y los primeros comentarios del Pastor Rocha era que todos creían que era verdad. Claro. Lo que me hacía febre. Hasta el día de hoy. Pero ahora como que lo entienden un poco más. Pero ya al principio no, po. Al principio, ¿cómo se le ocurre? Eres un sinvergüenza. Y a mí me llegan muchos mensajes de odio. Sí, obvio. Y gente que decía, eres un sinvergüenza. ¿Cómo se te ocurre cobrarle a la gente y cuestiones? ¿Te amenazaron en alguno de esos mensajes? Me echaron un cáncer. Me decían, ojalá Diosito te mande un cáncer. Y me dijeron, ¿y al páncreas que esos son los más dolorosos? Yo decía, ¿qué volaste? ¿Un tens? Ya, o sea, terminó pandemia. Y que yo quiero saber el primer show tuyo como Pastor Rocha en algún bar. Ah, ya. Esto fue el año pasado recién. Ah, fue hace poco. Sí, nosotros empezamos a salir a bares el año pasado. En enero del año pasado. ¿Cómo fue ese momento de ir a bares? Nos contacta, claro, nos contacta Comedy Crew y le dijo, oye, ¿ustedes no han pensado hacer stand-up en bares? Me acuerdo del negro Acuña. Que le tengo mucho cariño a Bernardita Ruffinelli y a él. Me dice, ¿ustedes no les tincaría hacer un stand-up en bares? Así como algo así. ¿Hacen stand-up? Yo le digo, sí, hacemos stand-up. O sea, habíamos hecho en la iglesia. Pero no tenían una rutina armada en caso de nada. No, amigo, no teníamos nada. O sea, teníamos el material que habíamos hecho en otras partes, pero teníamos que modificarlo. Era para un bar. Y yo le dije, no, sí, hacemos. Somos expertos en... ¡Vale, llévenme! Soy el más experto. ¿Stand-up? Sí, así me llaman. Don Comedia. Oye. De hecho, Rocha significa humorista experto en ruso. Experto en comedia de humor de la cintura barría. Para abajo era, ¿no? Me equivocé. Bueno, ok. Ya se entiende, se entiende. Entonces, claro, le dije, no, sí, sabemos. Hagamos un show acá en el doble stand-up. Y ese fue el primer show que hicimos en Santiago. ¿Y cuánto tiempo tenías desde que te dijeron, ya, démosle? Luego creo que fueron tres semanas, dos semanas, tres semanas, algo así. Luego comenzamos a arrumar, así, y meter al Pastor Rocha, porque la gente quería ver al Pastor Rocha. Y decíamos, ¿cómo metemos en un show? Porque en ningún show de los otros habíamos metido al Pastor Rocha. Era nuevo. Claro. Entonces, empezamos a trabajar. Y es muy teatral lo que sale con el Pastor Rocha. Y ahora, en el último show que tenemos, que se llama Hijo, tuve un drama, ahora sí la participación del Rocha es muchísima. Muchísima. No soy solo yo contando chistes con mi amigo, sino también el Pastor Rocha. Pero antes era como que Santiago y Pastor Rocha. O sea, claro, es que así es nuestro stand-up. Nuestro stand-up hacemos nosotros harta comedia. Y después viene como la parte más teatral, más actuada. Es como cuando viene el Pastor Rocha y lo ponemos en hartas situaciones. Por ejemplo, en Hijo, tuve un drama, que es el último show que sacamos. Es como el Pastor cuenta que lo echaron de la iglesia. Que lucharon de la iglesia porque era poliamoroso. Entonces ahí como que vamos desarrollando como una historia bacán del Pastor Rocha. Y es bacán. Y doy esa histeria, poliamoroso. ¿De dónde sale? ¿Te pasó? No, de la experiencia de mi amigo. De mi amigo con el que hago... Mira, es un sinvergüenza. No, es como el tema que está en boga. Ahora el poliamor. Entonces es como el tema en boga. Como el tipo de relaciones, como los vínculos diferentes. O esto se habla solo en Ñoñoa. No, si pasa en todas las familias. Hasta en las familias. No, en mi familia no, pero... Bueno, y de mi papá también lo saco. Bueno, si vamos a ser más sinceros. De mi papá. ¡Teón! No, no lo... Oye, y ya, tú así en TikTok al Pastor Rocha. ¿Y cuándo veís que esta cuestión ya está yendo como para arriba? Así como tú decís, oye, esto se nos fue de las manos. Mira, de hecho, en TikTok yo le decía a mi amigo. Oye, brother, porque teníamos la página. Facebook, comenzamos en Facebook. Y después nos fuimos a Instagram. Y yo le decía, loco, o sea, es que TikTok está pegando harto. En pandemia, le decía. Está pegando harto. ¿Por qué no hacemos un TikTok de la página? No, hermano, no lo hagamos. Y yo soy bueno para ver las estadísticas. Le dije, loco, TikTok es una red social que está creciendo, pero a niveles exponenciales. Vamos con TikTok. Y me decía, no, no lo hagamos, no lo hagamos. Me da vergüenza, son puros bailes. Y empecé a hacerlo solo. Y empecé, me hice mi propia cuenta solo. Por eso el TikTok hasta ahora dice Santiago-Z. Esto no dice, es de Canuto, o no dice Pastor Rocha. No, sale así. Entonces empecé y comenzó a masificarse, a masificarse. Y él me dijo, yo voy a ir por Twitch. Tú prueba ya y yo pruebo en Twitch. Y en Twitch no le fue bien, la verdad. Entonces, gané. Porque yo estoy bendecido. Tengo el favor de 18. Entonces, y comienzan, loco, los videos del Pastor Rocha. A ver, Garbígido. Pa, 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 pa. Loco, y ahora subo un video y es el que más reproducciones tiene. ¿Tenía una estrategia para subir video, contenido? ¿A dónde así? ¿Como un día o una hora? Me encantaría decirte que sí. Que he estudiado el tema y que no. Yo lo subo todos los días a las 6 de la tarde. Yo lo subo cuando se me ocurre algo y pum. Pero trato de subir siempre, todas las semanas, algo. Ya. ¿Cachai? Toda la semana, al menos dos TikTok, trato de subir. Ya. Perdón por decepcionarlo. Te cuerdas de tú. Perdón por no tener una estrategia como el Carleche. No, yo tampoco tengo, tranquilo. Ah, ya. Sí tení, amigo. Ah, sí tení. No, o sea. No tratí de ser empático conmigo. No, no miento. No, no es que no tengo una estrategia. Yo, por ejemplo, sí publico las 7 de la tarde. Trato de ser empático, siento yo. Tengo que publicar. Siento yo que trata de no hacerme sentir mal. Me sentí peor. Oye, ¿te acordás de tu primer millón? ¿Mi primer millón? Sí. En Walmart. Amigo, sí, en Walmart. Y el diezmo. Amigo, sí. Ahora un millón no es tanto. Ahora como que, claro, antes era como mi primer millón. Y sobre todo con esta canción de Vacilos. Claro. Mi primer millón. Sí, pero ese era un millón de dólares. Sí. No mi primer millón de pesos. Ah, verdad. Nunca tan ordinaria la canción. Pero y un millón, ¿te acordás de tu primer millón de reproducciones en TikTok? Ah, mi primer millón de reproducciones. Estábamos hablando de plata. No te desplata, pastor. Así que ahora revelé mi verdadero corazón. ¿Sabes qué? Salió el verdadero pastor que llevas dentro. No me quemes. ¿Mi primer millón de reproducciones? Sí. O sea, ¿sabes qué? Como que no siento que le haya dado tanta importancia a eso. Porque en TikTok es más fácil llegar al millón de reproducciones. Siento yo. Sí. O sea, pero en un momento igual yo entré y decía, oye, un millón. Sí. Y después otro. Pero la primera vez que llegaste a un millón igual te sorprendiste. Así como, oye, un millón. Claro. No, no, no. O sea, ahora como que veo la mayoría de últimos videos están llegando al millón. Claro. Pero antes, claro, decía, oye, caleta de gente viendo. Nunca pensé que iba a suceder esto. Porque partió siendo una página de memes. Sí. Y nunca pensamos que iba a pegar tanto. ¿Pero te acordás el video que decía el primer millón? Amigo. No, me acuerdo. No te acordás. No sé, no fue tan importante entonces así. Es que no me acuerdo. No fue tan importante para tu vida, amigo. Pero me acuerdo cuando me bauticé. Esas son cositas que quedan. Esas son las que realmente valen la pena. Cuando me dieron la primera ofrenda. ¿Por qué nadie me pregunta eso? La primera ofrenda. Bien, bien. La primera ofrenda. ¿Te acuerdas de la primera ofrenda? De tu iglesia. Tampoco. Todavía no ha llegado. Me la fumé. Amigo, me la chupé. Me la gasté cariñosa. Oye, yo reciente preguntaba por el tema. No puedo dejar de preguntarlo. El tema de los tatuajes, de los piercings. That. ¿What? No, esas cosas. Of course, no problem. Ok, ready. Hoy día, hoy día, ¿qué pasa con esto? The Devil, the Jesus Christ, Fireman, Holy Bible. Estoy con este Giovanni Vázquez. Sí, güey. Quiero café, dame café. Yo solo quiero. Ya, perdón. Perdón. Es parte de mi esquizofrenia. Sí. Es algo con lo que estoy luchando todos los días. Sí, sí. Hoy en la casa erigo, ¿eh? Sí, así mismo. Y vivo solo. Es el espejo. Pero no, pero tu familia ya se acostumbró a tu personaje también. Sí, sí. Ahora, no. Como que mi familia ya está harta. O sea, me apoyan mucho. Sí. Y que ellos son mi primera red. Pero también son mucho mi cable a tierra. Claro. Como que no me permiten como creerme más de... De hecho, mi hermana me dice, mi hermana mayor me dice, a mí cuando la gente te saluda en la calle, me da ganas de ir y pegarte un paipazo para que sepan que eres normal. Y sepan que eres mi perkin y siempre hay que ser mi perkin. Mi hermana mayor. Mi perkin. ¿Cuántos hermanos tenéis? Tengo dos hermanas. Una mayor y una menor. Ah, ok. ¿El medio? Ese. El rechazado. El rechazado. Pero el más exitoso. Oye, ya, los tatuajes. ¿No te ha traído eso...? ¿Problema? No, no sé si problema en la palabra, pero debate. Sí, la verdad es que toda la gente de la iglesia, más tradicional, porque ahora como no sé si sea tanto un tema, pero la gente más tradicional tiene como, dice, oye, este pastor está tatuado. De hecho, loco, me han hecho hasta... Porque yo uso las camisas abiertas. Me gusta usar la camisa abierta. No tengo pelo en el pecho. Es que en verdad eres... Amigo, me trató el pecho, ¿cómo no voy a andar mostrando el tatuaje? Pero es que en verdad eres como el antipastor, po. Fuera sacando al pastor Rocha, ¿no es cierto? Igual la idea, no es ofender. No es ofender. Pero es como el antipastor, en teoría, por lo que uno está acostumbrado a ver como pastor. Te dicen un pastor y te imaginabas ir a un pastor soto. Una persona seria. Una persona seria, claro. De bien. Ahora nosotros estamos acostumbrados a ver a tu personaje, por eso pensamos que no eres serio, pero mejor eres muy serio. No, no. En realidad soy así como... Siempre tiro la talla. También tengo mis momentos serios cuando tengo que hacerlo, pero en general soy una persona como muy alegre, muy de tirar la talla, muy tranqui. Ahora sí, con el tema de los tatuajes también la gente me critica. Sí. Entonces me dice, oye, ¿cómo puede un hijo de Dios estar tatuado? Yo le dije, ¿cómo puede una vieja...? ¿Cómo puede ser una vieja tan zapa? ¿Cómo puede ser una vieja zapa? Duran caletas. No se mueren nunca. ¿Estás de misagra? Sí. No, o sea, claro. Yo, mira, hice un podcast que se llama Santos por Accidente, que ese es mi podcast que es mi parte más, a lo mejor, más seria. Ah, ya. ¿Y está activo el podcast? ¿Ah? Sí, sí, sí. Subo, ahora no es que le vaya como entre nos, pero... No, 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 va bien. No, no, no. Pero hay gente que puede ir a escuchar el podcast después del de nosotros, no hay problema. Es una cuestión más seria y habla como temas bíblicos y como interpretaciones. Por ejemplo, hablo en el podcast temas como más controversiales. Los tatuajes, los diezmos, pero hago como todo un estudio de, y lo trato de hacer de manera muy entretenida, de las relaciones sexuales prematrimoniales, que es otro tema en la iglesia. Entonces, lo hablo desde analizar el texto bíblico, si es que realmente dice lo que las personas creen o no. ¿Qué dice sobre las relaciones sexuales prematrimoniales? ¿Qué dice? En realidad... Me costó decirlo porque tiene... A ver, se puso nervioso. Quisiera que lo diga bien. Amigo, ¿usted ha tenido sexo? Prematrimoniales. Amigo, en realidad el matrimonio en la Biblia no existe. Y todos van a decir, ¿qué? 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 Gracias por eso. No existe. Existen las bodas, la celebración del matrimonio, la celebración del contrato entre las partes. ¿Por qué eso era? Era la mujer invisibilizada en donde el novio hacía un trato con el papá de la persona, de la mujer con la que se iba a casar, y la compraba. Básicamente era un bien. Entonces, como es una cultura patriarcal muy machista, era como comprar un objeto más y le pagaba una dote. Entonces, vamos desde ahí. Entonces decimos ya, ¿cómo pasa esto de las relaciones prematrimoniales? Y nunca hablas de relaciones prematrimoniales. Hablas de porneia, que es la palabra para fornicación, que dicen que es la... Porneia. Porneia es una palabra en griego que se traduce como fornicación, y que todos han creído que la fornicación es relaciones prematrimoniales, y no, tiene que ver con pagar por sexo, tiene que ver con la prostitución sagrada y otros temas más, pero nunca ha tenido que ver con relaciones sexuales prematrimoniales. Y de hecho, la virginidad es una cuestión sobrevalorada en la Biblia. O sea, el mensaje es que dense nomás, como tarro. No, el mensaje es que es a no instrumentalizar la relación simplemente, la relación sexual, a no ver a la otra persona como un pedazo de carne simplemente. ¿Cachai? Es como a no instrumentalizar esto, a la otra persona. Claro. Y eso puede pasar, la fornicación puede pasar en el matrimonio, fuera del matrimonio, en cualquier parte, cuando yo utilizo a la persona, a una mujer, a un hombre, no sé, lo utilizo solamente como un tema para conseguir autosatisfacción nomás, no sé cómo, no sé, ¿se entiende? Sí. Instrumentalizarlo simplemente, para conseguir algo ganando una discusión, no sé, eso también puede ser fornicación, pero en realidad nunca ha tenido que ver con relaciones sexuales prematrimoniales. Yo me quiero casar, o sea. Uy, a ver, va a ser un... El otro día le dije a mi chico, le dije, oye, sé que tengo ganas de casar. Uy, qué bueno. Me dijo, búscate a alguien porque yo no quiero. Eso pasa. Pero tenemos al pastor. Amigo, yo lo caso. Amigo, yo lo caso. No sé si sé, el problema es que no quiere ella. Bueno, va a tener que buscarse a otro. Yo, yo si me caso, voy a pedirle al pastor Rocha que me case. Te imaginas. El antrimonio. Oye, yo he casado, yo he casado. Sí. He casado, unas seis veces he casado a parejas, parejas de nuestra iglesia. Buena. Fuera de nuestra iglesia. Así que no. ¿Igual hay un poquito de pastor Rocha en el encasorio? No, pero sí salen sus tallitas. Ah, ya. Salen sus tallitas igual. Hay que ponerle... Sí, porque es un momento lindo, pero no puede ser tenso tampoco. Claro. Sí lo hago emotivo y todo, pero también como que trato de hacerlo distendido en muchas ocasiones. Oye, quiero irme para el lado del stand-up con el pastor Rocha. ¿Se ve en una proyección llenar teatro, llenar... ir a un festival? O sea, ojalá, ojalá, ojalá salga. Ojalá, mira. Ojalá Dios quiera. No, ¿por qué? Porque sabéis que hay una camada, me he dado cuenta, antes de pandemia y después de pandemia, sobre todo después de pandemia, por las redes sociales, ya sea haciendo videos, no el caso de Diego Urrutia, que llegó del TikTok o de las redes sociales. Pero yo encuentro que eso es bueno. Es muy bueno. Entonces están dando oportunidades y toda la nueva camada viene de redes sociales. Sí. Te ves como proyectándote en algún festival o llenando teatro. Por ejemplo, si te dicen... Un monta de arena. Si te dicen, oye, ¿cómo se llama el festival que hay ahora? El primero. Olmue. Olmue. Si te llaman Olmue. ¿Vay? Voy. ¿Qué le paro? ¿El que ya fue? Sí. ¿El que ya fue? ¿El que ya fue? Ah, ya no me llaman, chaco. No. Pero para el otro año. Sí, ya no me llaman. No. Fe, amigo, falta fe. No, amigos, de verdad, al principio, incluso cuando nosotros habíamos hablado en el anterior programa, yo había dicho que no tenía proyección en la comedia, así como de algún festival. Ahora sí. Mira. ¿Sabes qué cambié? Así que me transformó. No, no, pero sí, creo que nos vemos más como en festival ahora sí. De hecho, vamos a hacer un showcito más grande de los que hemos hecho ahora en Santiago. ¿Cuánto dura el show ahora? El show dura una hora y media. Oye, pero cuando dice nos vemos y siempre incluye a tu compañero. Yo siempre incluyo a mi compañero. Siempre, 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 es como dúo sobre el escenario también. Es como un melón y melame. Sí, un dinamita show. No, 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 sí, pero sí, nos bandejeamos los chistes ambos. Uno al otro lo bandejeamos. Ya. Como lo que hacía el cebolla con el bodoque. Claro. Que los dos van contando partes, después queda uno y después sale el otro. Exactamente, pero bien. No, 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 mentira. No, 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 mentira, polémica. Tenemos clips, señores. No, estoy bromeando. La verdad es que no lo he visto, pero es que no es que sale uno y después sale el otro después. Los dos estamos en escenario y vamos bandejeándonos los chistes, vamos contando anécdotas los dos, entonces... ¿Interactuamos con la gente igual? Interactuamos con la gente también. Su pregunta. Sí, ahora no hacemos tanta interacción con la gente como dedicarle un espacio a interacción, pero se da. Pero debería ir dedicarle un espacio. Aquí, idea, ojo, idea. Atención, porque después lo vas a hacer. Lleva ahí una caja con papelito. Lleva ahí una caja con papelito. No, no. Sí, cuál es su agradecimiento. Bendiciones. Escriba aquí sus bendiciones. Lo pensamos, pero tampoco queríamos ser como porque Felipe Abello el que hace. Ah, se lo hace todo el mundo. Felipe Abello, te amo. Pero esto viene de... Sí, pero es como el de la caja, el que lleva la caja. Es como que eso es lo que me da cosas, que la gente no vaya a decir... Pero es que llévalo por el lado... Por el lado así como... Sí, porque el lado de la caja, así como el lado de Ablillo. Pero podría ser. Podría ser. Así como... Por sobre, reparte sobre. Sí, güey. Como en la iglesia repartimos sobre. Sí, claro. No, pero... Pero no... No en mi iglesia. Como escribe tu pecado. Tu pecado oculto. O sea, es que se me había... Lo había pensado así. Tu pecado oculto, totalmente. Eso estaría bueno. Y sin nombre. Sin nombre, tu pecado oculto. Y ahí el que quiera levantar la mano. Pero tú le dais... Tú dais como tu consejo de como Pastor Rocha. Y ahí se le acaba. Amigo, lo vamos a considerar. Es que a la gente le gusta interactuar en los shows. Sí. Entonces... O hay gente que tampoco le gusta. Sí, pero en muchos sí. Eso hablaba con otros comediantes. Sí. Pero ahora como que la comedia se transformó también. Sí, se transformó. Igual es la parte que muestran en redes sociales. Porque dentro de un show, la interacción es la mínima. Claro. Hay una rutina... Y además te va a servir a ti para ir presentando... Porque sería fome que tú subieras clips de tu rutina. Porque si no te mata tu rutina. Sí, exactamente. Entonces esta es improvisación, ¿eh? Porque tú... Yo siento que tenés una capacidad de improvisar que es... Que es... De comediante, amigo. Sí, de comediante. Sí, de comediante. Pero que no todos la tienen. Claro. Porque hoy día hay muchos que intentan hacer interacción con público y no pueden. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando partió el programa son 10 minutos. En el que tenés que estar hablando como Pastor Rocha. Y es increíble. Yo me estoy imaginando así que yo diría... Si hubiese sido hip hopero, ¿no es cierto? Cuando hablaste de teorema. De improvisar, po. Sí, po. Claro. La mente de improvisación es muy difícil. Tienes una caja y sacas... Así como los raperos. Una pelota. Claro. Y improvisas con la pelota. Dame una palabra, dame una palabra. ¿No? Podría ser... Dame una palabra. Dame una palabra y improviso. No, pero yo creo que el pecado oculto. Está bueno, está bueno. Sí, cuéntanos tu pecado oculto. Amigo, si lo hago, te etiquetas. Sí, me etiquetas. Y en el primero yo comparto tu video. O sea, te va a servir como clip y vas a mostrar el show. Hoy día los comediantes hacen esto para mostrar su show y por eso lo llaman y llenan lugares. Sí, y nosotros, ese ha sido uno de los errores que nosotros hemos cometido, que no hemos mostrado mucho de qué se trata nuestro show. Por eso, porque no querés mostrar tu rutina, po. Exactamente. No quiero quemar los chistes. Claro, po. Y quien quema el chiste es el numerista que no tiene ese espacio. Claro. Entonces, cuando ya terminó su rutina y ya cambió, recién empezamos Trapido Paso a la Vieja, po. Claro, y ya no son contingentes los chistes que tenían. Sí, po. Oye, proyecciones para el Pastor Rocha como stand-up, junto a su compañero. Como stand-up, este año pretendemos sacar dos shows nuevos. O sea, este show que lo lanzamos recién en diciembre y hacer otro a mediados y lanzarlo a mediados de... Entonces, nosotros con este show vamos a estar recorriendo Chile, como lo hicimos el año pasado, que es nuevo, nuevo, y probando nuevo material para construir. Porque la rutina se construye con los nuevos materiales que van saliendo, incluso, y probando en el show. Ahora, les cuento una infidencia. Vale. Nosotros estábamos terminando el show anterior. Ya lo habíamos matado, ya habíamos hecho todo. Y dijimos, loco, en diciembre, lancemos acá en Santiago uno nuevo. Loco, dos semanas y todavía no teníamos la rutina. Teníamos algunos chistes que habíamos probado. ¿Y tenías presentación? Claro, teníamos presentación en el comedy. ¡Uh! Y, loco, nosotros decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo montamos un show nuevo ahora? Y es difícil. Claro, porque son hartos chistes y no habíamos probado todos. Como que hicimos lo otro y como que nos dedicamos a hacer el otro. Pero no, ¿hacen eso de probar chistes más piolas? Vamos probando, vamos probando, pero no es toda la rutina. Tenés que irte a la sorpresa. O sea, loco, y nos juntamos con Josué, que es mi compañero, como dos semanas antes. Loco, a tratar de ver que... Y digo dos semanas, no es que todas las semanas nos juntamos. Claro. Nos juntamos tres días de esa semana, amigo. Y loco, yo estaba como ya poniéndome nervioso porque se venía el comedy. Era nuestro primer comedy. Y es como de los bares más importantes de comedia acá en Santiago. Y yo dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Loco, y menos mal, creamos, salió una cuestión. Y comenzamos a improvisar con mi amigo. Así sale la rutina y comenzamos a improvisar. Me tirábamos, nos tirábamos así como tallas, tallas, tallas. Escribíamos las que nos parecían buenas. Y de repente, loco, montamos un show así en dos semanas. Loco, lo tiramos allá y fue un éxito. Pero, loco, no sabes cuán nervioso estaba. De hecho, tenemos una foto que nos habíamos sacado la polera en el camerín, pero era de puros nervios. Así como que nos sacamos la polera, ¿qué hacemos? Y como, no sé por qué nos sacamos la polera en realidad. Como que sentimos, no, si nos sacamos la polera vamos a sentirnos mal libres. No sé. Loco, y estábamos ahí nerviosos. ¿Le irá bien? ¿No le irá bien? Y luego la gente mataba de la risa. Le encantó. Y ¿sabes qué? Fue uno de los mejores shows que hemos tenido. ¿En serio? Sí. Y ahí es el que tomaron ahora para empezar a... Y ese es con el que vamos. Claro, si nos hubiera ido mal, tendríamos que haber cambiado muchas cosas. Ahora, cambiamos varias cosas como que en cada rutina se va puliendo. Y cuando va más avanzada la rutina es como que mejor, ¿cachai? Porque ya probaste chiste y ya sabes qué no funciona y qué sí funciona. En dónde aplauden, en dónde no. Entonces ya tenéis como el click de la rutina. ¿Tenía alguna talla en algún escenario donde, no sé, alguien se paró, se cayó, alguien que lo llamaron? O cualquier anécdota. ¿De escenario? O sea, ¿que no haya pasado? No, no. ¿No te ha pasado nada así como raro? ¿Alguien curado? Una vez. Ah, curado, sí. Nos pasó en Copiapó, que había un grupo. ¿Qué es Copiapó? En Copiapó no hay curado amigo. ¿Es un grupo? Es una mentira. ¿Verdad? Cari leches de Copiapó. Era yo el curado. Estábamos en Copiapó, en Pepe Bar. Pepe Bar. Saludos para el Mauri. Son muy bacanas ya. Nos recibieron muy bien. Estábamos allá... Bueno, a todo esto, Mauri está de producto. Ojo. Ah, muy bien. Llámate al Mauri que está haciendo eventito. ¿Cachai que estábamos una maravilla allá en... En Copiapó. En Copiapó. Pero nuestro público es canuto, yo creo, 50 y 50. 50% canuto, 50% no canuto. ¿Cachai? Entonces es como raro que se curen así, raja, en el show. Loco, y estaban curadísimos. ¿Todos? No, no, no. Una mesa de unas siete personas. De una siete... De nuestra iglesia. De unas siete personas. Loco, y hablaban terrible fuerte. Y mi compa es como más focas pulgas. Así como... Como que les ponía ya la cara. Yo ya lo caché, muy incómodo porque los locos como interrumpían. Ah, pero no estaban atentos a la rodilla tampoco. O sea, sí, pero como que trataban de terminarte el chiste. De... Como que te hablan entre medio y te desconcentran. Sí, sí. Entonces era como ya cállate. Y yo decía, no les podía hacer callar. Tenés que salir con chiste. Entonces lo empecé a alesear, alesear, alesear. Como que puse a improvisar con ellos. La gente se rió y los locos se callaron. Ah, lo mataste. Sí. Eso fue lo bacán. Como salir jugando. Porque creo que también es una falta de respeto. Sí, güo. Primero, es falta de respeto lo que hacen ellos. Pero es más falta de respeto de no saber controlar a tu público también. También, claro. Pero es que... No te la podía echar tampoco. Es que con gente ebria, amigo, también es súper difícil controlar. Sí, después del primer golpe ya ellos quedaron. Yo les dije, una más. Lo golpeo a los tres. Se separan. Cuando llegó Carabinero ya ahí se quedaron tranquilos. Oiga, amigos, le quiero agradecer por haber venido para acá. No, mentira. Sí, llevamos una hora ochenta. No te puedo creer. Sí. Pasó así. ¿Una importante? No. ¿Amigo? No, oye. Es que de verdad hablar con Santiago es una cuestión que... No sé, hay mucho tema de conversación y es muy agradable hablar contigo. Encima habla bonito. Habla bonito. Es bonito. No se le traba la lengua como a Russell. Y nosotros tenemos además el recuerdo del primer capítulo. O sea, imagínate que en el primer capítulo nos quedaron muchas cosas por conversar hoy día de nuevo. Así que lo más probable, amigo, que cuando ya tengamos plata encima... Cuando ya estemos en la tele. Ojalá algún día se me pague. Pues es que yo quería hacer la pregunta, pero vos, la última pregunta. Ya como Santiago, ¿no es cierto? La video reacción de Edo, sí que en verdad es que hablar en el programa de ti, que te conocieron y todo eso. Es como, ¿cómo lo sentiste tú? Ya como tú, como Santiago. Luego, para mí fue muy bacán, porque Edo Caroe, para mí es un humorista que a mí me gusta mucho. Sí, porque más. He ido a ver, yo creo que muchos de sus shows y cuando empezó a hablar yo dije, oh, bacán, se lo mandé a mi amigo. ¿Pero te lo mandaron o lo escuchaste? No, me lo mandaron, me lo mandaron, porque el podcast salió el domingo y me lo mandaron el lunes a Eme, así como una cosa así. Luego me lo mandó y me dice, oye, Santiago, ¿estoy acá? Y yo empecé a mandárselo a todos mis amigos, de que hemos ido a ver a Edo. Y decía, oye, mira, mira. Y decía, oh, tengo la envidia. Y me gustó, o sea, me pareció bacán. Los locos muy simpáticos. Hicieron un comentario muy agradable también, porque Edo me siguió a mi Instagram personal. Y comenzó a ver también los videos de reflexiones que tengo. Y dijo, y el loco predica bien. Dijo así, y yo así como, ah, bueno, ¿viste? Y a mí no me valoran en la iglesia. Oye, ¿pero no te habló, no hablaron después de eso? O sea, como que nos comentamos la historia ahí, como que, caché que, yo caché que él me empezó a seguir y yo le comenté una historia. Yo siempre le comentaba, pero es como comento a cualquier persona, así como, buena, y una vez le pongo, buena máquina, como que estaba andando en bicicleta. Y me responde, grande, hijo de la guarda templo. Y eso en la frase mía dije, el loco está viendo mi video. Y dije así como, buena. Sí, buena. Oye, aplausos para Santiago. Amigos, de verdad se nos pasó el tiempo volando y ha sido un placer orgásmico, espiritual, haberte tenido acá en el programa una vez más para nosotros. Por favor, sus redes sociales donde lo puedes seguir, ver, escuchar a la gente. Amigos, estamos en mi Instagram personal, es santiago-zeto, el Instagram de Tecanuto es tecanuto-oficial. Oficial, es como, hay caché que yo. Hay otro no, oficial. Perdónenme, amigos, pero ya estaba ocupado el nombre. Tanto daño te hicieron para ponerlo oficial. Alguien nos copió y le puso ese nombre, no sé por qué. Ya, y en YouTube también es Tecanuto, en TikTok, santiago-zeto, así que felices. ¿Y el podcast? Ah, y el podcast se llama Santos por accidente en Spotify y en Apple Podcast. Bueno, y ojalá algún día compre Spotify, escúchame bien Spotify, Santos por accidente. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Russell. Un abrazo. Gracias, amigos. Esto fue... Hijo, Dios le bendiga. Entre nos. Alto, alto, alto. Esta es una conversación que queda entre nos. Pero te invitamos a darle like, poner seguir, compartir y también, por sobre todo, escuchar los siguientes capítulos. Entre nos, un podcast de Radio Carolina.